La cancelación del proceso de discusión del Plan General de Ordenamiento Territorial y del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México por parte de la Jefa de Gobierno implica dejar a la ciudad sin rumbo estratégico hacia el futuro. La ciudad merece un plan de desarrollo responsable, equilibrado y acorde a los tiempos que estamos viviendo. Dejémoslo muy claro, cualquier construcción inmobiliaria requiere sí o sí de la autorización del Gobierno de la Ciudad de México. Ahí inicia todo y ahí termina todo. Las alcaldías no tenemos injerencia en las decisiones del Gobierno de la Ciudad. La Ciudad merece un plan de desarrollo responsable, donde se eliminen los acuerdos de facilidades para desarrollar cualquier construcción que dio la Jefa de Gobierno y se establezcan normas claras para todos. Necesitamos una planeación que implique seis acciones imprescindibles. La primera, estudiar la factibilidad de los servicios como el agua, el drenaje, la energía eléctrica, entre otros. El segundo, tomar en cuenta el riesgo por tipo de suelo. El tercero, sí o sí la participación ciudadana para planificar el desarrollo en nuestras colonias. Cuarto, unificar e identificar características de los predios en la ciudad, sin importar de qué dependencia o nivel de gobierno se trate. Quinto, crear un sistema de transparencia especializado en el desarrollo inmobiliario y urbano de la ciudad. Y sexto, hacer efectiva la autonomía del Instituto de Planeación de la Ciudad. La planeación de la ciudad no es un juego, no puede ser usada o definida a capricho del gobernante en turno, ya sea por ignorancia o por intereses de grupo. La planeación y el desarrollo de la ciudad es de interés y cose todos. Los chilangos quieren la verdad, merecen transparencia y exigen resultados. Llegó el momento de recuperar el rumbo. Llegó el momento de tener futuro.